Es necesario que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio se incluyan nuevos capítulos que se adapten a las necesidades actuales del mercado entre México y Estados Unidos, afirmó el secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal. Entre los nuevos temas están el sector energético y el comercio electrónico, dijo en el mensaje que dio al recibir las llaves de la ciudad de Laredo por parte de su alcalde Pete Sainz, evento al que asistieron autoridades, legisladores, integrantes de aduanas y empresarios norteamericanos. En el encuentro, Guajardo reconoció que los próximos meses serán sumamente críticos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y pidió a las comunidades a lo largo de la frontera alzar la voz, porque serán los principales beneficiados dado que Laredo representa casi la mitad del tránsito de comercio entre México y Estados Unidos. Con información e imágenes de Mari Chávez, enviada Notimex.